Carris es una de las aves de presa más comunes en el noreste de México, es una de las aves de presa más comunes de aquí de Nuevo León y precisamente es una de las que más llegan a manos de nosotros para ser rehabilitadas, porque es una de las especies que más fácilmente entra en contacto con la gente y los motivos por los cuales estas aves se lastiman, pues son generalmente producto de la actividad humana, el crecimiento de la ciudad, la instalación de líneas eléctricas, el tráfico en carreteras, etcétera, esas son las cosas que el envenenamiento por pesticidas, etcétera, son de las cosas que lastiman a las rapaces. Esta guililla de Harris llegó con nosotros por conducto de Profepa y Protección Civil, bueno, inicialmente Protección Civil, luego Profepa, y hay una persona que está aquí con nosotros, Magdalena, que fue la que gentilmente patrocinó la rehabilitación de esta ave. El centro de nosotros se llama El Diente, Centro de Rescate y Rehabilitación de Vez de Presa, es una asociación civil que trabaja sin fines de lucro y con donativos de particulares para realizar este trabajo. Entonces, si nos acompañan, vamos a liberar este Harris, que es una hembra adulta y estuvo con nosotros ocho meses para lograr su recuperación y rehabilitación.